Música 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 Si si es Si es si es Pero me dejo ir por las Si es si es Va para allá Va para allá Va para allá Va para allá Recojan rápido Va para allá Va para allá Cuidado Vénganse para este lado Vénganse para este lado Vénganse para este lado Jálense para acá Es robalo negro Es robalo negro Por la manera de jalar Es robalo negro Es un robalote negro amigos Levanten El robalo negro jala así El robalo negro, jala así Así jala el robalo negro, amigos Así, así jala Está buenísimo Y estamos en torneo, amigos ¡Ah! Así jala este animal No lo dejes ir, por favor No, papá, ¿por qué lo voy a dejar ir? Así jala el robalo negro Así de enorme jalan los robalos negros Así jalan, vean Así como está jalando este Ahorita sí estoy súper nervioso porque estamos en torneo ¿Es el calcuta? No, es el calcuta Ahí está muy bien, ya lo vi Ya lo vi flashear Ya lo vi Vean qué enorme está Vean qué enorme está Vean qué enorme está Vean qué bueno está ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy bueno No ganamos, amigos No ganamos con este Pero, híjole No está mal el lugar que escogí Barrancos Una zona Bajamos mucho Bajamos río abajo Donde ya el agua está salobre Y donde podemos encontrar los robalos grandes Es un robalo de 4 kilos más o menos Muy bueno Muy bueno Muy bueno Ahí te va, Paco Espérame, Paco Ahí te va, ahí te va Ahí te va Pero no, no Apenas llega a los 3 Apúrate No, a los 4 Dale, dale Sin golpearlo, papá Sin golpearlo Eso, al agua Vivito y bien grabado ¡Toben abuelo de 4 kilos más o menos! ¡Vamos! ¡Vamos!